Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos estoy buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa' el intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian La Marian La Marian La Marian La Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Guaday ¿Qué pasa? Cuando la pará con la gente Escrito rey guay Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Guaday ¿Qué pasa? Ando la pará con la gente Escrito rey Dándola pará Dándola pará Dándola pará Dándola pará Dándola pará Dándola pará Con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Fíjame a tu casa en Guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho Y te doy con la campesina Prendí, vámonos en Marian La empuñamos pa' la mar y la metemos en la cajuela Tenemos el VIP casi botando candela Me siguen preguntando Y yo le digo que yo sigo Que yo sigo Marian Suspatches Yo les digo que yo estoy en Marian Que pasa Súbeme la música Dj Que pasa Que pasa Que pasa ¿Qué pasa? Como una botella de gay